Estos hícos de puta que se alimentan con el krill, con todo el pescado nuestro. Pero ahí hay alguien que pone guita para que lo dejen pescar. Ahí a partir de las 200 millas marítimas, viste que Enrique Piñeiro, que es el piloto, el director de... ¿no? De Whisky Romeo Solú, el director de Whisky Romeo Solú. Está bien, no importa la historia del hombre, sí. Bueno, digo, detectó como una ciudad, a las 200 millas, como una ciudad de noche. Hay 500 barcos con la luz enorme, factoría. Impresionante. ¿Sabés lo que...? Yo el otro día no sé a quién le decía, mientras yo estoy hablando con vos. A Ernequian, digo, mientras yo estoy hablando con vos, fuimos con él. Están chupando el pescado de la plataforma marina nuestra, pero están 24 por 24 por 24 por 24. Igual en muchos casos, ¿sabés qué hacen? Se ponen justo en el límite. Y se corren. Encienden las luces, eso atrae el calamar, y el calamar desde el mar argentino hacia donde están los buques, los captan todos. No hay que avisarles a los calamares que no vayan, pero lo importante, lo importante de todo esto, es que somos tan hijos de puta como país, fíjate vos. Los chinos se llevan, se llevan todo el calamar, la corvina, no tengo cambio. Bueno. Ahora viene Pascua. Y la gente, para comprar una corvina, tiene que juntarse entre tres familias. 130% aún. Para nosotros el pescado es imposible. Y los chinos se lo llevan gratis, con la cara de boludo, se llevan el pescado gratis. Y ahora también puso una base china. No es culpa de los chinos. No, no es culpa de los chinos. El chino es morfa donde puede, hay pescado donde puede. ¿Y cuánto le dejan al gobierno? Quiero saber el canon, porque alguien debe cobrar a los barcos para que pesquen tranquilos que no lo van a joder. Donde hay algo que no se puede explicar es porque hay alguien que cobra. Pero olvidate. Entonces, usted piense que está en su casa, que viene la Pascua, usted no puede comprar una corvina, y a estos se le llevan millones de toneladas por día de corvina. Mientras usted está hablando, porque pescan de noche, de día, todo el día. Porque además no pescan con un anzuelo. Porque la gente en la casa se cree que está el chino con un alombrí. El medio mundo. Claro, el medio mundo. Tienen una turbina que va chupando el pescado, y encima mata bichos. Agarra todo lo que pasa por ahí. Sí, exacto. Depredación. Es depredación. Depredación. Entonces va este fantocho a decirle al otro, al leyendo de Estados Unidos, que parece de la Rúa, que va a cuidar el medio ambiente. Habla de los derechos humanos y el medio ambiente. Las dos cosas que no tiene idea de lo que es. El medio ambiente es esto. El medio ambiente es la depredación del Delta. Cuando se llevan los árboles para hacer cajones, y no ponen los armientos nuevos, y las islas quedan rapadas, peladas. El medio ambiente son los incendios forestales, donde vos te compraste un avión al pedo para pasar a Lady Gaga, y a mi querida Fabiola. Y no hay un barco que tire agua cuando se incendia, no hay helicóptero que tiene nada. No tiene nada. En cambio de andar cada gobernador con sus tres aviones, hijos de puta, en cambio de tener el tango uno, dos, tres, cuatro, tienen más tangos que un boliche, compren aviones hidrantes. No tenemos aviones hidrantes. Y se muere la fauna, y se muere la flora, y se secan los esteros. Y vos ves cuando llegás a Tigre el humo que viene de arriba de los pastizales quemados, de los carpinchos que mueren. El alquiler, el alquiler de los helicópteros, los que están, yo te digo, no sé, hay muchos bomberos que están reclamando elementos para poder apagar incendios, aviones, y ahí se está alquilando. Mira, Mario Letieri es un colega nuestro, que trabajó, Fabi, en Crónica, en el diario Crónica, me dice, me escribe recién Mario Letieri, dice... Lo conozco, Mario. Sí, en mayo de 1989, y se nota la razón en ese momento sobre la pesca ilegal en un avión de Prefectura Naval. Nada cambió. No, y vos, calculá, hace 40 años, 40 años, que nos están robando todo el mar, ya no hay nada, están depredando el mar argentino. Entonces, si vos ves que los chinos se corren de la línea, son graciosos los chinos, mandá cuatro torpederas argentinas. Dicen, bueno, está bien, donde se te vaya el timón para este lado, te hundo, y vas ahí como un ojo de más. Pero, ¿qué pasa? Hay que pasar, clean caja, hay que ver con quién hablan del gobierno, que tienen el negocio de la pesca. La otra, la verdad, que hace muchos años, denunciaron, inclusive, estaban medio metidos los chinos, en la muerte del dueño de una pesquera del sur. Sí, sí, Carrió lo había denunciado en su momento. Carrió lo había denunciado. Claro, Lilita lo denunció. Pará, pará, perdóname. Cargamento de cocaína mezclados en cargamento de pescado. Exacto. Que todavía está la duda, nunca se supo. Exacto. Como el secretario de Cristina. Entonces, digo, este hombre fue a Estados Unidos a hablar de que a él le preocupaba el medio ambiente, no sé, los derechos humanos y no sé qué otra cosa. No me acuerdo, eran tres puntos que él no se acordaba, tenía un papel arriba de la tienda. La sequía, la sequía, las reservas. Sí, la sequía. Y Macro.